Buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria que le formulamos en la mañana de hoy desde el Ayuntamiento de Linares para la presentación oficial de la adquisición de dos barredoras y una limpiadora que ha adquirido la empresa Resurja. Ah bueno, si me equivoco en algo ahora después me corrigen las personas que saben al respecto mucho más de esto. En definitiva yo con vocación de síntesis decir que estamos contentos, que estamos satisfechos, que estamos agradecidos, que esto se va a trasladar en un mejor y mayor servicio a los ciudadanos que van a poder comprobar como sus barrios, sus calles, sus aceras están mucho más limpias y más cuidadas. Por lo que ya solo me queda felicitar a la empresa, felicitar al Ayuntamiento y sobre todo a los ciudadanos, que son por los que estamos intentando mejorar el día a día con estos servicios que vienen a complementar, a potenciar y a contribuir a mejorar sustancialmente la limpieza que tantas veces hemos demandado en esta ciudad. Este es un primer paso, el esfuerzo se ha hecho, después nos lo explicarán ellos de forma que no ha repercutido en ningún coste para el Ayuntamiento, por lo que todo es bueno. Todo lo que es bueno, todo lo que aumenta, todo lo que mejora es bueno, por lo que nos felicitamos todos y damos las gracias sinceramente desde el Ayuntamiento de Linares. La Diputación Provincial, a través de nuestras empresas de participación pública, en este caso Resurja, prestamos servicios en los 97 municipios de nuestra provincia. Desde municipios donde prestamos exclusivamente el servicio de gestión, tratamiento y eliminación de residuos, a municipios como Linares, donde prestamos una gran parte de nuestra amplia carta de servicios públicos. En el caso de Linares, como saben, prestamos el servicio de recogida, también el de gestión, tratamiento y eliminación de residuos, gestión de puntos limpios, de erratización, recogida de pilas. Y desde el mes de julio, gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Linares y a esta delegación de facultades que hace la Diputación Provincial, pues a través de nuestra empresa Resurja, prestamos el servicio de limpieza viaria. Y hemos querido que la ciudadanía perciba de manera inmediata una mejora en la prestación de servicio, que Linares lo note desde ya. Y hemos comenzado incorporando tres vehículos de servicio, una barredora con un margen de limpieza, digamos, un ancho de barra de 2,9 metros, otra un poco más pequeña, con un ancho de barra de algo más de 2 metros para aceras de menor anchura. Y algo novedoso en este servicio, no existía anteriormente, que es una baldeadora, lavaceras con agua a presión. Una inversión de 275.000 euros que no supone un incremento del coste del servicio, quiero dejar esto claro, para el Ayuntamiento de Linares, porque se incorpora como una mejora por parte del socio privado de la empresa, por parte de Urbaser. Y este es un primer paso. En próximas fechas se incorporará más maquinaria, vehículos, en concreto tres camiones, uno de ellos doble cabina, dos hidrolimpiadoras, un furgón cerrado, un furgón con caja abierta también. En definitiva, una inversión total de en torno a 424.000 euros, que insisto en esto, no va a suponer un incremento del coste para el Ayuntamiento. Pero Linares se va a beneficiar de algo más, y es que el conjunto del parque de maquinaria de limpieza viaria de Resurja está a disposición de Linares. Para cualquier imprevisto o para un refuerzo programado por fiestas, simplemente por poner un ejemplo, pues el conjunto de la maquinaria de Resurja estará al servicio de Linares. Todo esto, insisto, con un objetivo claro, prestar servicios de calidad. Sin lugar a dudas, una seña de identidad de la Diputación Provincial y de nuestra empresa de participación pública Resurja.